Voy a grabar entonces. No sé si se van a poder unir más personas o no, pero creo que conviene empezar porque sí que es verdad que queremos que esto sea algo con una hora de comienzo y una hora de final porque todos somos personas que tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, el objetivo de estos Networking Coffee Breaks realmente son para que nos podamos conocer entre nosotras y nosotros y de tener un espacio para compartir las preguntas, los retos, los temas que nos interesan dentro de los diferentes sectores que componen Sierra España. Entonces, Noa mandó una encuesta para identificar, digamos, cuáles eran las áreas que nos interesaban y, Noa, ¿querrías darnos un poco de información de los resultados? ¿Cuáles eran los grupos más grandes? La mayoría de las respuestas son gente que trabajan en el sector de consultoría y la segunda grupo fue educación y la tercera fue más grande fue migración e inclusión. Y, entonces, hoy vamos a tratar consultoría. Gracias, gracias. Entonces, tenemos una serie de preguntas que queríamos poner como a modo de conversación. Me parece que se está uniendo Soledad en este momento. Soledad, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? No sé si Soledad nos está intentando cancelar. A ver, ahora sí. Ahora, bien. Bien, bienvenida, Soledad. Ahora voy a intentar que me vean, pero os estoy siguiendo. De acuerdo, estupendo. Entonces, lo que pretendemos con esta primera sesión de virtual networking es conocernos un poco y hablar un poco de nuestra historia con la interculturalidad, nuestra historia con la consultoría intercultural y también con CETAR. Entonces, hemos formulado una serie de preguntas y la primera siendo realmente que nos presentemos, que sea el comienzo de las presentaciones. Entonces, yo estoy viendo un poco un orden que tenemos aquí definido por la cámara y quería que tuviéramos una oportunidad pues un poco pues para contar pues dónde estamos en este momento, desde dónde hablamos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra situación actual. Entonces, veo que Brittany también se ha unido. Brittany, tú puedes escuchar, ¿sí? Sí. Y ahora puedes hablar. Estupendo, estupendo. Sí, solo tengo algunos minutos. Tengo que irme a coger los suegros porque vienen hoy, así que perdóname que llego tarde y tengo que salir tarde, pero estoy por lo menos. Muy bien. Pues, si os parece, yo me presento así muy rapidamente y luego le doy el turno a Marta. Yo soy Almendra Staffehili, actualmente soy la presidenta de CETAR España y llegué al mundo intercultural, pues supongo que desde nacimiento, porque nací en España hija de padres estadounidenses, pero siempre me ha preocupado mucho la conexión entre culturas y realmente poder navegar correctamente o apropiadamente diferencias culturales. Y hace aproximadamente cinco años creé mi propia empresa para poder desarrollar esta labor de formación. Y desde entonces, pues, me produce muchísimas alegrías y a la vez también frustraciones cuando veo que hay falta de entendimiento intercultural. Entonces, Marta, cuéntanos. Bueno, pues, yo soy Marta, vivo cerca de Barcelona, así que estoy ubicada en Barcelona. Hace más o menos un año que soy socia de CETAR y lo descubrí por casualidad porque estaba interesada en el mundo de la interculturalidad. Yo estudio turismo, que no tenía nada que ver, me fui a vivir un tiempo a Alemania, allí viví mi gran experiencia intercultural con personas de todas partes. Conocí a mi pareja que es italiano, que vive aquí ahora en Barcelona y siempre he trabajado en recursos humanos, o sea, siempre con el vínculo de las personas. Y lo que he visto es que en las organizaciones, cuando llegan personas de otros países que se supone que son grandes talentos, que vienen a aportar mucho valor, hay un desencaje bastante grande, por lo menos desde mi experiencia. Y entonces, bueno, yo este año dejé de trabajar en la organización que estaba porque me apetecía empezar mi proyecto propio. Y ahora estoy, pues, viendo cómo me ubico en el mundo de la consultoría y definiendo mi proyecto. Gracias. Muy bien, muy bien. Noah, ¿quieres seguir tú? Sí, entonces, yo soy Noah, estoy estudiante de gestión en relaciones interculturales. Y ahora mismo estoy haciendo unas prácticas con Almendra en USA y me parece muy interesante para hacer este meeting virtual porque es muy interesante, en mi opinión, porque estudio relaciones interculturales. Muy bien, gracias. Katarina, ¿quieres seguir tú? Ok, hola. ¿Me oís bien? Porque hay un poco de ruido aquí alrededor. Ok, sí, soy Katarina, vivo en Berlín. Soy de Berlín, pero muchas veces voy también a Madrid. Hace muchos años estoy entre estos mundos. Y, ya, desde hace más que un año que tengo también mi propia empresa sobre consultoría intercultural. Y estoy también enseñando en la universidad o las universidades aquí en Berlín, pero también en otras. Y este año actualmente estoy también haciendo un tipo de prácticas, se llama Erasmus para emprendedores, en Cádiz. Así, a mitad del tiempo también estoy en Cádiz, donde trabajo con una amiga, Silvia Bessler. No sé si la conocéis, porque hace mucho que está también con Sieta. Y yo con Sieta a España llevo también ya unos años, tres, cuatro, no me acuerdo. Y con Sieta a Alemania también. Estoy aquí en Berlín, ya, dirigiendo el grupo regional de Berlín y con dos colegas. Pero sí, estoy cansando ahora poner más enfoque en España y quizás, no sé, mudarme a Madrid. Todavía no tengo planes fijos, pero sí, estoy en busqueda de qué se puede hacer en el mercado español sobre el tema de la interculturalidad. Gracias. Seguimos con Britney, con esta pregunta de presentarse. Ok, pues soy Britney, soy una americana que vivo aquí en Alcalá, en España. Llevo muchos, muchos, muchos años ya, y viendo y viniendo desde los Estados Unidos. Y, a ver, en la semana pasada dejó mi trabajo con LearnLite. Y ahora estoy navegando al mercado de consultoría, pero con interculturalidad, pero también, sobre todo, diversidad y igualidad. Esto es lo que me interesa más. Así que más en el mundo de recursos humanos y la cultura de una empresa y cómo lo desarrollan y cómo trabajan efectivamente entre culturas y cosas así. Y porque al final es lo que es mi pasión. Así que estoy mirando estas cosas y tomando un poco de tiempo para hacer esto y desarrollar así un poquito. Pero, y ya, y vivo aquí, sí. Y, Soledad, cuéntanos. Ahora, 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 ahora. Sí. Bueno, yo llevo muchos más años que todos vosotros, pero me encanta a mí que la gente joven me haga sentir aún más joven de lo que soy. Y yo he trabajado mucho tiempo en una multinacional en recursos humanos. Luego me puse por mi cuenta el año 91 con una empresa de relocation. Entonces he estado, pues, todos estos años con temas de interculturalidad. Y me jubilé. Cosa que es maravillosa. Pero, bueno, hay que, vosotros tenéis que esperar un poco. Y ahora en el proyecto que estoy, estoy escribiendo un libro. Ya está casi en las últimas etapas. Es un libro de relatos y todos relacionados con situaciones interculturales. El nombre todavía no lo tengo. No sé si se va a llamar brújula desubicada. Cuentos desubicados. No sé, pero algo que nos indique estos momentos, pues, que viven las personas que andan de un país a otro. De momento va bastante bien. Las historias, los relatos a la gente le gustan. Los que estoy con una tutoría en la escuela de escritores, que me está ayudando muchísimo. O sea, que pronto tendréis noticias mías cuando salga mi libro. Y eso está llevando la mayor parte de mi tiempo ahora. Estupendo. Estupendo. Pues, aquí estamos un grupito chico. Sí que es verdad que había diez personas en total, los que se habían registrado para apuntarse. Esperamos que esto sea como el comienzo, ¿no? De un espacio donde realmente podamos dedicar, pues, eso, 45 minutos a conocernos, a compartir las cuestiones que más nos interesan. Y hoy sí que es verdad que es un poco más de introducción, de presentaciones. Las otras preguntas que habíamos formulado las voy a pegar aquí. Una de las cosas era un poco identificar nuestro tiempo en Sietar. Es verdad que algunas ya habéis comentado el tiempo, pero queríamos saber un poco vuestra historia con Sietar. Es decir, que si llevas muy poco, pues, a lo mejor todavía no tienes una historia o sí con respecto a cómo has llegado hasta aquí. Un poco pues para conocer cómo es que nos encontramos ahora mismo todas reunidas aquí, todos reunidos. Y desde qué perspectiva veis ventajas de participar de Sietar, aunque es verdad que estamos como reformulando, recreando, tener un poco de constancia. Entonces, sí. Porque no había mirado las preguntas, lo que teníamos que contestar. Yo llevo en Sietar tres o cuatro años. Me fichó a Nacelno en una feria de estas de expatriados. Y pues me dijo, tú, vente para acá. Y desde entonces estoy. Me gusta mucho. Me da muchas satisfacciones en el sentido de la gente que conozco, de la retroalimentación, ¿no? Que puede existir. Y ya digo, a mí me gusta mucho escuchar a la gente joven y mantenerme viva en todos estos temas. Que, como decía alguien, pues para mí el tema intercultural es pasión. Es que lo he vivido tanto. Yo como persona, que soy de otro país, he venido a vivir aquí. Tengo una familia absolutamente intercultural. Argentinos, ingleses, chilenos. Pues, en fin. Entonces, vives dentro de eso. Y conocer otra gente que también lo vive, pues siempre es importante, ¿no? Ser miembro de una tribu, como digo yo, que a mí me gusta mucho. Ya está. Vamos en el otro orden. Entonces, por lo menos según mi cámara. Brittany, cuéntanos un poco tu historia con Sietar y las ventajas. Tienes que poner el micrófono. Bueno, perdona. Hoy en día estaba ahí hablando. Yo creo que llevo un poquito más de un año en Sietar. Y la verdad es que no participé mucho. Y me da pena, pero era más porque como estaba en Alcalá, era difícil llegar para una cena. Cuando estaba trabajando, terminó a las seis, seis y media, siete. Y no podía llegar a Madrid. Así que la verdad es que me interesan mucho estas reuniones virtuales para participar un poco más. Porque, claro, como estoy afuera de Madrid centro, me parece muy bien. Así que espero que pueda participar más con esto y ayudar en hacer cosas así. Y porque yo como solidaridad estoy totalmente de acuerdo. Me da mucha satisfacción porque también como vivo una vida de interculturalidad. Mi marido es británico y conocemos aquí haciendo un baile de irlandés en Alcalá. Así que es una vida muy interculturalidad y así que para mí es súper, súper bueno hablar con gente sobre cómo lo aplican el trabajo, cómo lo afectan y cosas así. Y yo creo que estas son las ventajas y además para, sobre todo, aplicar las cosas a la teoría, en un sitio de trabajo, para una familia que tiene que mudar otro país y tener esta experiencia, siempre me da mucha satisfacción. Así que yo creo que estas son las ventajas que da, es conectar con otros profesionales y que, y a ver qué están haciendo, cómo, cómo van cambiando la teoría. Y lo de Gert Hofstad y todo esto y oído de una amiga de Citar UK, que, Uka, Uka, que ya estaba hablando con alguien que dice, hay una teoría súper moderna ahora que dice que no hay ciertos cultural values. Ahora, ahora, como hay un montón, no hay, hay muchos entrenadores que no están enseñando así, así. Y yo, como llevo dos, tres años afuera de los estudios, estaba como, en serio, no están enseñando así, que están así, que quiero hablar de, este, cosas y aprender y ser más moderna. O sea, voy a parar mí mismo ya, yo estoy hablando, tengo poco mucho de hablar y no, voy a dejar a alguien más hablar. Muchas gracias. Katarina, ¿cómo, cuál es tu historia con Citar y qué ventajas tiene para ti formar parte? Sí, mi historia, bueno, yo he hecho un certificado, un curso de certificado aquí en Alemania para ser treinante cultural y creo ya durante este certificado te presentan siempre a Citar o Citar va para conseguir miembros. Y sí, me gustó el primer momento que entré en la comunidad, me gustó el intercambio intelectual académico, también de amistades, consejos prácticos, ¿no? Porque somos tantas personas en la misma situación, sobre todo, al menos aquí, bueno, pero en España también siempre son mujeres, o casi 90%. Hay muchos young professionals que tienen todas esas preguntas, cómo entrar en el negocio, cómo hacerlo, bueno, mil cosas. Y por eso sí, me quedé enganchada y sí, aquí, juntando el grupo regional de Berlín, me ha enseñado también mucho sobre, ya, cómo tratar, organizar este grupo. En tres años ya hemos, porque siempre lo hacemos que tres veces al año, cuatro veces, nos reunimos y viene una persona para dar un input sobre un tema. Y los temas pueden variar tanto, puede ser como self-marketing para entrenadores o unconscious bias, bueno, muchas cosas diferentes. Y me gusta este mundo de conocer todos esos temas tan diferentes y que no siempre son solo dedicados a generar dinero. Claro, eso debería también ser nuestro objetivo número uno, pero también es un intercambio de ideas. A veces simplemente necesitamos un círculo para charlar con amigos y amigas. Y eso me gusta y en Ciudad de España lo mismo. Ya llevo también en Ciudad de España tres, cuatro años y siempre me ha gustado el intercambio. Y creo que Ciudad de España es más internacional que Ciudad de Alemania. Y es más despopilado, si se puede decir esto, porque se usan muchas herramientas diferentes como virtual tools, slack, whatsapp groups y todas esas cosas que tenemos también en la vida profesional. Así se puede practicar muchas cosas. Y sí, me gusta el intercambio de ideas. He conocido a tantas personas maravillosas. Fui al Congreso de Málaga, fui también al Congreso de Valencia, que era de verdad un buen momento para conocer. Gracias. ¿Y tú, Noah? ¿Tu historia con Ciudad? Sí, entonces no tengo una verdadera historia con Ciudad porque no estoy miembro. Pero me he encontrado algunas veces por tareas de escuela y por eso me parece muy interesante para hacer networking con la gente de las mismas ideas y intereses. Y por eso me parece muy interesante. Marta, cuéntanos tu historia de momento, las ventajas, qué es lo que buscas también, qué te apasiona y te emociona de pertenecer a esto. Pues mira, Sietar apareció en mi vida tirando de un hilo. Yo me certifique como coach, busqué una formación porque a mí el tema de culturas distintas, hablar idiomas, conocer gente de todas partes, siempre es una cosa que me ha gustado. Entonces vi una formación que se llamaba Leading Across Cultures y fui a participar y luego pensé, mira, voy a buscar a ver si algún congreso y tal. Y entonces apareció el congreso este que fue el año pasado en Bélgica, en Louvain y bueno, pensé, mira, pues voy a participar, pero yo no sabía ni qué era Sietar ni nada por el estilo. Y un día mirando LinkedIn, una chica que había estudiado conmigo coaching, vi que hablaba de dos personas que eran Ana Cerno y Claudia Isa, que habían hecho una formación y tal, no sé qué, de temas de interculturalidad, entonces me fui por LinkedIn, las encontré y vi que eran de Sietar y vi que coincidía con el congreso que había en Bélgica el año pasado. Entonces contacté con Ana y quedé con Ana, Ana me explicó y desde el año pasado pues estoy en Sietar, fui al congreso, que estuvo muy bien. Y para mí fue, a ver, llevo un año, no puedo, a mí lo que me gusta es que estoy, yo no sabía nada de que existía una organización que se dedicaba a esto o que hacía estudios y demás, y entonces poco a poco la voy conociendo y lo que me gusta para mí ahora en este nuevo proyecto que tengo es que, bueno, pues hay gente que se dedica a esto, pues entender un poco cómo se dedican a esto. Yo me he leído varios libros de temas de interculturalidad, pero bueno, una cosa es la lectura y otra cosa es compartir, ¿no? Entonces yo como estoy en esta fase inicial de descubrir esto de ser interculturalista, pues a mí me sirve para ver qué hacen los demás, comprender y si algún día yo sé algo, pues también compartirlo. Muchas gracias. Pues os comento yo también un poco de mi historia. Yo inicié mi trayectoria intercultural, así digamos, profesionalmente, bajo un coach, una persona que se llama Nick Vandenberg, y un poco lo que es el estilo de formación que se llevaba a través del Intercultural Communication Institute de Janet Bennett en Estados Unidos. Y ella hacía todos los veranos unas semanas de una formación excelente que se llamaba el Summer Intercultural Institute, SEC, ahora mismo no me acuerdo exactamente, era S-I-C, y en una de las tardes-noches de las actividades que había, pues había una reunión local de Sietar allí, y fui a esa reunión un poco pues para entender qué era esa organización, y la verdad es que me gustó lo que vi, pero es verdad que estábamos en Oregón, en Estados Unidos, y dije, bueno, pues cuando llegué a España a ver si lo busco. Y en ese momento había, creo que estaba Mercedes Valladares como presidenta, y me puse en contacto, y en ese momento no estaba muy segura de cómo hacer las cosas, así que me di de alta en Sietar Europa, y también en Sietar España, no sabiendo que claro, que una vez que eres de Sietar España, eres de Sietar Europa, así que ese año pagué doble membresía, pero bueno, no pasó nada, estuvo bien. Y para mí realmente mi historia con Sietar es poder compartir, de juntarnos, de cuando es verdad, cuando quedo con nuestra tribu, Soledad, cuando quedamos me repone las pilas, porque una de las cosas que noto específicamente en este campo es que es apasionante, pero también es verdad que necesitas recargarte, porque si estás trabajando en consultoría intercultural, si estás trabajando con personas, estamos constantemente trabajando, digamos, con las dificultades, en la comunicación, los problemas que surgen, y entonces también necesitas retroalimentarte, y decir, como que me puedo reconectar con mi gente. Y entonces para mí eso es el propósito que tengo yo siempre en Sietar, y parte del objetivo que tengo para estas reuniones virtuales es que nos recarguemos las pilas, aunque sea de forma virtual, porque otras ciudades supongo que sería más fácil verse, pero yo para Madrid es como de lo más difícil. Quedar es como, no sé, veo a gente de fuera de Madrid más que gente que vive aquí propiamente, porque hay una dificultad, no sé muy bien por qué, por quedar. Entonces, yo quería pediros un momento, voy a cambiar mi perfil, quería, si os parece bien, sacar un pantallazo de nosotros y nosotras reunidas aquí para compartir luego en redes, para enseñar, pues eso, que nos hemos reunido. Entonces, os quería pedir si podéis durante un momento poner vuestra cara más interculturalmente emocionante y sacamos una foto, ¿vale? Voy a hacer una cuenta atrás. Tres, dos, uno... Muy bien, muchísimas gracias. Pues una de las preguntas que tenemos también para esta reunión, ¿cómo se trata de la consultoría intercultural? No estábamos muy... No, tú y yo no estábamos exactamente seguros de cómo formular esta pregunta, porque no sabemos lo que queremos preguntar, porque este es el comienzo. ¿Cuál pregunta? Era, explica brevemente cómo haces la consultoría intercultural. Sí, sí. Sí, cómo lo hacemos. En qué... ¿Cómo se dice en español? ¿En qué campo aplicas? Es como eso. Entonces, un poco, sé que algunas estamos definiendo todavía cómo lo estamos haciendo, pero si podríamos comentar un poco, o dónde lo hemos hecho, dónde lo seguimos haciendo. Seguimos entonces con Marta, ¿te parece? ¿Seguimos contigo? Bueno, yo hacer, hacer todavía no lo he hecho. A ver, yo tengo experiencia como formadora en empresa, de temas de cultura de empresa, ¿no? Entonces, mi siguiente paso sería, pues, cómo incluir las culturas dentro de la cultura de empresa, ¿no? Pero no puedo explicar desde la experiencia porque todavía no he trabajado en nada. Gracias. Catarina, ¿tú? O bueno, perdón, Soledad, sí, sigue tú. No, no, yo solo quiero decir una cosa que no quiero que se me vaya, referente a todo lo que estábamos hablando anteriormente y aquello de reciclarse y ponerse moderna. Mi hija vive en Londres y me ha enviado un correo que le han mandado una empresa, la directora clásica, la directora de recursos humanos. Pues no, se llama People and Culture Manager, ya no se llama más directora de recursos humanos. Ahí lo dejo, en esta empresa. Pero estos son movimientos, pues, que esperemos que vayan. Pero incluir la palabra Culture Manager me parece súper importante. Eso era lo que quería. Esto en muchas empresas ya es así, ¿eh? Yo lo veo por primera vez y me ha sorprendido y me ha gustado. Bueno, pues, Catarina, ¿quieres seguir tú o un poco hablando de dónde aplicas la interculturalidad? ¿Cómo lo haces profesionalmente? Bien, ahora. Sí, bueno, al final digo quizás lo mismo como Marta, ¿no? Es también muy difícil de distinguir entre consultoría y formación y training y lecturing de clases, ¿no? Entonces, claro, es un poco de todo. Siempre, igual también a muchas empresas, pero muchas veces por una agencia. Entonces, normalmente hay un tema fijo o también un programa fijo, pues, tampoco es mucha consultoría. Pero intento, claro, de elaborar el tema como la cultura es importante, como ser buenas es importante y como se puede mejorar ciertas estructuras o maneras de trabajar juntos. Y lo mismo intento hablar a mis estudiantes de economías, vienen sobre todo de empresariales. Entonces, ya, es un poco de todo, es una mezcla y todavía no tengo bien claro el concepto de consultoría. Creo que hemos perdido a Britney, ha debido de tener que ir a por sus suegros. Para ti, Soledad, ¿quieres comentarnos tú también un poco sobre dónde aplicas o cómo es la consultoría intercultural para ti? A ver, yo, lo que he hecho a lo largo de muchos años es educacionar, no sé si es la palabra correcta, a las empresas con que esto era necesario. Pero llegar a la consultoría como tal, que es un concepto tan amplio, realmente no creo. Yo sí he dado muchas charlas, he reunido a todos mis clientes y les he dicho lo necesario que era y cómo las familias y cómo se podía producir un fracaso de la expatriación brutal, porque lo he vivido y lo he vivido tantos años, pero de ahí a que alguien me dijera, vale, te vamos a contratar para que nos elabores un plan de formación o analicemos qué estamos haciendo nosotros, que es lo que yo entendería como consultoría, no, esa experiencia no la tengo. Además, en España, ahora está empezando y lo que dice Marta, ahora todos se llaman culture managers, pero es que yo empecé cuando se llamaban jefe de personal, a ver si me entiende que lo que menos les interesaba era la cultura y, vale, te traigo de Estados Unidos, te pongo todos los medios, te pago los colegios, te doy dinero, te pongo una casa fantástica en La Moraleja, pero tu familia, pues te preocupas tú de ella. A mí no me cuentes historias, ¿no? Ese era un poco el perfil y yo he trabajado muchísimo con eso. He conseguido vender, que era mi objetivo final, que siempre, como alguien dijo por ahí, pues es el dinero, que es lo que queremos todos. He conseguido vender, he hecho formación intercultural a mis clientes ya de relocation muchísimos años, pero es un tema que yo no, así formal decir, pues consultora de movilidad o de interculturalidad. De movilidad quizás, pero de interculturalidad no, yo no me definiría así. Que están ahí todos los temas, que esto que yo he visto hace tres días, que yo no había visto nunca, que la gente de Recursos Humanos, que haga selección, que es lo que estaba haciendo esta persona con mi hija, se llame Culture Manager, a mí me ha encantado, ¿qué quieres que te diga? Solo que esté la palabra ahí, pues ya nos va abriendo un camino, ¿no? Yo, con respecto a consultoría, sí que me han pedido en algunas situaciones identificar y ayudar con planes de formación internos. He diseñado programaciones y en algunos casos he llegado a darlos, pero en menos, porque noto que uno de los retos fundamentales es el buy-in. Entonces, creo que estamos viviendo un momento de apertura, de auge, de que por fin, como dicen en inglés, they're getting it, o sea, como que ya por fin como que se están enterando. Pero es verdad que, de momento, lo que he experimentado es que, desde arriba, se tiene que querer producir el cambio. Y quizás sea una cuestión de cultura donde estoy viviendo, pero cuando hablo con otros formadores que están, por ejemplo, en Estados Unidos, sigue siendo un poco lo mismo, que las personas que tienen el poder dentro de la estructura organizativa, hay que convencerles a ellos. Y una vez que eso se produce, entonces facilita la posibilidad de llevar a cabo un cambio, un plan, y que sí, que se habla de transformación cultural dentro de la organización. Una de las cosas que es muy interesante, que es lo que comentaba Brittany, que ahora se ha marchado, es esta idea de la diversidad, de la inclusión, porque es otro también, otra de esas palabras claves dentro de estructuras organizativas, y es un espacio donde creo que podemos trabajar muchísimo. Entonces, hay que formarse en eso. Para mí, una de las cosas que, ahora lo recuerdo, se llamaba el Summer Institute for Intercultural Communication, una de las cosas que más me sorprendía de ese espacio era que estaba todo el mundo allí. Estaban los interculturales, que en el sentido más antiguo de su definición eran personas que cambian de países, pero luego estaban también las personas de justicia social y de lo que es lo intercultural propio dentro de un mismo país, por la diversidad de culturas dentro. Y en ese mismo espacio se juntaban, y es verdad que se peleaban un poco, ¿no? Se peleaban un poco por la idea de, bueno, pero esto de intercultural, ¿qué es? Y algunos pues lo llaman de otra manera, aunque intercultural para mí pues siempre ha sido tanto diversidad como también eso del cambio de país. A lo mejor lo viví más de cambio de país por mi historia personal, pero claro, viviendo en Estados Unidos, viviendo ahora aquí en España, la mezcla cultural que tenemos es increíble. Y poder aprovechar eso como recurso para mejorar... Hay estudios del 2000 que lo decían ya, o sea, hace 20 años. Pero es una cuestión para mí, por lo menos, de hacer entender que tienes que desarrollar la competencia intercultural para que se lleve a cabo bien el proyecto. O sea, que no vale simplemente que desde arriba manden si no hay formación. O sea, tú no puedes efectuar un cambio si no haces training con la gente, porque si no, leer un libro no basta. Tienes que ponerlo en práctica. Y es ahí donde la formación es tan buena porque experimentamos, ¿no? Almendra, ahora que estás diciendo esto, y me he leído un artículo de... ¿Me oyes? Sí. Tiene un artículo de Forbes que estaba buscando las tendencias de recursos humanos para el 2020. Salía como un cuadrito que ponía, y una de las cosas que salía en Skills era Cultural IQ. O sea, ya empieza a salir todo esto dentro de las tendencias, incluso en Forbes, o sea, que no... que empieza a salir como una skill necesaria en las organizaciones hoy en día. Sí, sí, sí. Hay una serie de estudios que yo llevo... Yo llevo bastante tiempo trabajando con estudiantes norteamericanos en procesos de coaching y de competencia intercultural porque utilizo una herramienta que se llama el Intercultural Development Inventory, que registra un poco tu nivel intercultural y cómo poderlo mejorar. Y una de las cosas con las que siempre acabo mis sesiones de formación es dar información. Es decir, has hecho esto, ahora mira para qué sirve. Porque algunas personas llegan a esto pensando más bien en lo hago por mí, pero no entiendo necesariamente la aplicación. Me viene muy bien porque he cambiado de país. Pero luego, pues, ahora que has desarrollado esta capacidad de comunicarte entre culturas, pues, ¿cómo puedes utilizar eso para tu ventaja profesional, para tu ventaja educativa? Pero sí que hay un trabajo ahí de... Tenemos que hacer mucho marketing. Nos toca hacer marketing. Soy consciente de la hora y queremos respetar los tiempos. Una de las cosas que queríamos saber es temas o retos que tratemos en estos networking coffee breaks. Entonces, este ha sido el comienzo. Lo estoy grabando. Lo vamos a divulgar entre los socios y las socias de Sietar. Pero, digamos, la idea es... Esto es consultoría. Dentro de dos semanas trataremos educación intercultural. Dos semanas más tarde, o cuatro semanas más tarde, porque habrá una webinar, trataremos diversity, diversidad, inclusión, migración, movilidad. Y entonces, para que podamos... Siempre nos podemos apuntar a todos. O sea, no hace falta quedarse en un grupo. Pero si esta va a ser la coffee break de consultoría, ¿cuál sería el tema de la siguiente reunión? Y por otro lado, que sí que vamos a hacer esto de forma sistemática, pero estamos en fase de probar. Entonces, si conviene que los grupos no esperen seis semanas hasta la siguiente, pues que haya la posibilidad de autogestionarse y llevarse a cabo también. O sea, que no tiene por qué ser NOA o que tenga que ser yo quien cree este grupo. Que si esto es algo que os interesa quedar más a menudo para consultoría intercultural, se puede hacer. Entonces, no sé si tenéis alguna... Como un hot topic para tratar en la siguiente reunión de este network. A mí me gustaría, yo que soy inexperta todavía, si hubiera alguien que tuviera una best practice, que pudiera compartir, ¿no? De algún cliente que le haya podido vender un proyecto o alguna cosa, pues cuáles eran las motivaciones del cliente, cuál fue un poco a líneas generales la propuesta y un poco qué fue bien y qué aprendió o qué fue mal. Vale. Y añado quizás también que siempre herramientas o un tipo de ejercicio interesante siempre interesa a los demás. Incluso quizás si se menciona algún artículo que lo podemos escribir en el chat o no sé, una lista para luego tenerlo presente. Eso sería interesante un poco para desarrollar una... No quiero llamarlo colección, pero para tener consejo para algo interesante para leer. Bien. Bien. Soledad... Tienes que poner la voz, no se te oye. Vale. Este hombre se llama David Livermore. Lo escuché yo una vez en una conferencia. te metes en internet, te puedes hacer tu intercultural IQ. Es interesantísimo. Es interesantísimo porque a veces los expertos pues nos creemos que lo sabemos todo y no. Y no. Este hombre tiene más de un libro. Yo lo he escuchado, lo he ido a ver y este es súper interesante. Quizás podemos hablar sobre la situación... Almendra, ¿tú me escuchas? Sí, sí. Sobre la situación entre la frontera entre Grecia y Turkey porque durante el Networking Coffee Break de migración e inclusión Vale. Y también hay muchas mucha gente que ha miedo de la gente de China porque hay mucho racismo ahora porque el coronavirus y podemos hablar sobre eso también, quizás. Una pregunta con respecto a esto. Queremos que sea lo más vivo posible. Entonces sí que quizás podamos lanzar temas pero recogerlos de los socios y de las socias también, un poco preguntar, explicar un poco, tenemos estos tres grupos de Networks, cada uno tendrá su temática, por favor aportar vuestras ideas y así poder poner en agenda, por así decirlo, cada vez que se vaya a reunir ese grupo los temas que trataremos porque es muy interesante. Yo os agradezco de verdad vuestra colaboración en este primero porque nos da la oportunidad de ir viendo cómo lo vamos a seguir haciendo porque creo que es fundamental que nos reunamos más a menudo para compartir. A mí me parece una muy buena oportunidad para crear esta red porque he visto que me faltaba un momento un poco el contacto con 7 España, sí, conozco la situación que no es fácil reunirse en persona y me parece una muy buena idea intentarlo con este formato y sí, hay que hacer más promoción que también se puede tomar un café, quizás la próxima vez lo traemos todos para brindar. Lo haremos, lo haremos. Sí, los coffee breaks que hacen a nivel europeo son muy bonitos y que es verdad que cada uno lleva su bebida y se saca la foto de que no queremos ser exactamente iguales, queremos tener nuestro punto pero sí, no, funciona de maravilla. Sí, ahí está. Salud. No la próxima vez una copita de cava. Ya está. Muy bien, pues no sé si alguien quiere hacer un último comentario, damos por terminada nuestra reunión, ¿alguna cosa que quieras comentar en esta reunión? Yo gracias Almendra por tu tiempo, francamente, me ha encantado. Gracias también a que tengamos a Noah que ayuda la verdad un montón en todo lo que es el crear el evento, la distribución de la información. Con mucho gusto, con mucho gusto. solo está con nosotros hasta el 14 de mayo y hay que aprovechar al máximo, aunque es verdad que puedes seguir trabajando de forma virtual para Sietar Europa, digo Sietar España, sin problema. Muy bien. Bueno, pues que paséis muy buena tarde y muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias igualmente. Muchas gracias. ¡Adiós! Hasta la próxima. ¡Chau! Adiós.